Trucos en After Effects ¿Cómo exportar un único frame en After Effects? En este vídeo te vamos a mostrar un truco que es muy útil cuando se trabaja con After Effects. A veces se puede dar el caso de que tengamos que exportar un solo frame de un vídeo o de un proyecto que estamos realizando en After Effects. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender cómo exportar un solo fotograma de un vídeo utilizando After Effects. Estamos aquí en After Effects en el que ya tengo un archivo de vídeo con el que estamos trabajando. Y entonces nos movemos a la posición exacta donde se va a capturar o extraer ese frame. En este ejemplo yo voy a capturar este frame que vemos en pantalla. Y para hacerlo presionamos las teclas CTRL-ALT-S. Y eso lo que hace es abrir el panel de renderización de After Effects. Y para lograr que la imagen sea renderizada en alta resolución vamos a hacer algunos ajustes. Hacemos clic en Render Settings. Y en la parte de resolución tienes que decirle a After Effects que queremos renderizar la imagen, el frame, en alta resolución. Y dejamos todo lo demás tal y como está. Y en Output Module vamos a escoger cuál es el formato que se va a generar para esta imagen. Yo siempre suelo utilizar el formato PNG. En este caso mi imagen o frame no tiene transparencia. Y entonces yo voy a dejar la parte de Channels en RGB. Escogemos el nombre y la localización donde se va a exportar este frame. Hacemos clic en Renderizar. Y este proceso debería ser muy rápido ya que estamos exportando un único frame. Y aquí vemos el frame que acabamos de exportar en formato PNG y en alta resolución. Podemos abrir la imagen y vemos que es exactamente el frame que acabamos de exportar de After Effects. Y así es como se puede capturar o extraer un único frame de After Effects. Channels en agosto. Gracias.